Adam Raga, un segundo puesto hoy, pero el nivel de las zonas en la final han sido increíbles. Sí, estoy contento del round 2 porque he ido bastante bien, pero a la final las zonas eran, bueno, imposibles. Ir, volver, con la dificultad que ya tenían en el round 2, y era, bueno, si llegabas, llegabas al último segundo, ¿no? Y entonces no he podido casi hacer ninguna porque tenía una dificultad súper elevada. Como dices, la segunda ronda muy buena ha sido, entonces comparado con la reunión, puedes estar satisfecho, ¿no? Con el trabajo y el rendimiento de hoy. Sí, estoy contento. Cada año es más difícil, cada año tenemos un año más, pero la verdad que seguir a este nivel, estoy súper contento y he pilotado muy bien en el round 2. Adam, una noche muy difícil, con un nivel muy alto de secciones en la final, y venir contra Tony, obviamente, fue difícil en esa fase de la competición, but a very difficult heat number one line-up, and you did well to get through that, with a big advantage as well. Yes, I'm happy with this second place. I think it's a good result. I was riding very good in the first round and the second round, but then in the final was too difficult, ¿no? The sections were too long, too difficult, and I didn't manage to make only one section, ¿no? But I'm happy with the result. And a few words, please, in Catalan. Bé, content en aquest segon lloc, ha sigut una final súper difícil, molt content de la primera ronda i la segona, on he pilotat molt bé, però a la final era extremament difícil, era molt difícil acabar les zones al temps i passar-les, perquè eren d'una dificultat súper elevada, per mi fora de lloc, i bé, content en aquesta segona posició. Thank you and congratulations. Thank you.